Pues sí, lo que estáis viendo es cierto. Muy buenas a todos, soy Parra y hemos vuelto con una nueva serie al canal, con Victoria 2, con mi país favorito tanto en el juego como post siglo XVIII, con el imperio de Lojasburgo, Austria, llamadlo como queráis, y además he jugado con un mod, bueno el DecaMod, que además lo crearon españoles, bueno de hecho los conozco, y está orientado para MP, no lo he jugado mucho, la verdad, pero sí que lo he jugado un poco, y tenía ganas ya de volver a subir vídeo, pero es que he tenido un montón de problemas a la hora de hacerla, no os pasa que a la hora de hacer las cosas siempre es cuando os falta algo o ocurre algo, tenía ya como esta serie empezada, tres capítulos, nada, no se grabó el audio, ni el programa de edición, de edición, bueno de edición también lo he cambiado, pero vaya que mil follones, y tenía ya ganas de volver a subir vídeo, y no sé, me sentía mal por no subir, ¿no? Y bueno, qué mejor serie que con mi país favorito, con Austria, la situación de Austria es un poco débil al principio, su economía es bastante, bastante mala, es un país atrasado tecnológicamente, sin industria, con el 57% creo que son todo, ¿cómo se llama? Farmers, granjeros, es que el juego está en inglés, la parte de mi gusta jugar en inglés es que cuando lo instalas, el juego no viene instalación de castellano por defecto, tienes que buscar traducción, y muchas de las traducciones dejan mucho que desear. Y bueno, pues vamos a ponernos en marcha, vale, tenemos bastantes países bajo nuestra influencia, esto va a ser una, como digamos, un tira y afloja entre Prusia y nosotros, porque, si por si lo sabéis, Prusia, cuando tiene Holstein y tiene Sajonia, puede formar la confederación alemana del norte, así que lo que hay que hacer es aliarnos con Francia, y vamos a estar enemistados totalmente con Prusia, pero bueno, no hay problema, hay que ir por Montenegro ya, justificar guerra, vale, igual es pronto, vamos a esperarnos un poco, vamos a esperar un poco porque es muy probable, aunque bueno, no con Montenegro no hay problema, con Serbia sí, pero con Montenegro no, si declaras mucho la guerra, o si te suele infamia y tal, todas las potencias te declaran la guerra, por el caso Belie es por contención, así que hay que tener cuidado, vale, la economía está un poco meh, pero esto es a gusto personal, siempre empiezo con con instituciones financieras, con comercio, porque mejora tu economía en 5% el dinero, los ingresos, y se nota, se nota mucho, más o menos, no veis como me gusta jugarlo, ahora vamos a coger estos, 21, los movemos aquí, y vamos por Montenegro, vamos a darle velocidad, vale, y ahora vamos a liarnos con todos los países que tenemos bajo nuestra influencia, porque mejora nuestras relaciones, y mira todo lo que estamos ganando, mejora todas nuestras relaciones, y lo que nos permite ganar puntos de influencia, como sabéis, las potencias por puntos de influencia, digamos que, valen la redundancia, influencias a otros países más pequeños, para hacer cosas en contra de otras potencias, como desacreditarlos, expulsar sus embajadores, no sé cómo se diría en castellano, pero básicamente es que, no pueden negociar durante un año, incrementar o bajar tus, o, o descender, empeorar su relación, bueno, su opinión en este caso, y vamos a formar alianza con todos, a ver, Gutenberg no la acaba de dar, Toscana, y tenemos que fortalecernos, principalmente, económicamente, para, no tenemos ya puntos de influencia, lo vamos a ver más adelante, y ahora estudias a gusto propio, mucha gente, como es un país que va atrasado, en cuanto a tecnológicamente, lo que hacen es que enfoco, en, perdón, al inglés, es en el foco nacional, es decir, cada provincia, tiene como, digamos, puedes especializarla en algo, vale, de momento solo dos, conforme investigas más, te permiten, más, focos nacionales, muchos ponen en, 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 en clérigos, para potenciar el, la, el, ¿cómo se llama? Investigación, eso, perdón, no me salía, research, investigación, 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 a mí, personalmente, y siguiendo mis valores economistas, me gusta poner capitalistas, por la razón de que, uno de los valores, por los que se mide las grandes potencias, es por su industrialización, a más capitalistas, más empresas, a más empresas, más, más poder industrial, y por lo tanto, mejor ranking, aparte de que ganas dinero con, con tus, con tus fábricas, y, mejora el, Lifer Grains, que se llama, el, el nivel de vida de las provincias, por ejemplo, si yo aquí tengo, dos fábricas, incrementará, el nivel de vida, lo que hace, que venga más, poblas, más, eh, inmigración, vale, si no recuerdo mal, lo de las fábricas, no estoy tan seguro, creo que sí, y esto ya, capitalistas, a mí me gusta, personalmente, porque al principio, luego cuando ya, es que cuesta arrancar, con, con los capitalistas, con, en la, la industrialización, cuesta arrancar un poco, pero en cuanto tienes ya, un número, bastante, grande de capitalistas, ya va aumentando solo, y tenemos España, con los, guerra con los carlistas, así que cuando, vale, han detectado, no pasa nada, Sajonia, vale, hay que tener cuidado, ahora hay que estar encima, de Sajonia principalmente, y de Krakow, que, me dijeron, que con este mod, no lo he probado, pero con este mod, podías anexionarte, y por cierto, Prusia es mucho más fuerte, que nosotros, hay que tener cuidado, porque, probablemente, en 10 años, nos van a declarar la guerra, bueno, a lo mejor no lo hacen, porque tras, parches que me tiran hace tiempo, ya no suelen ocurrir, tantos eventos así, históricos, pero puede ocurrir, y si ocurre, y le siguen, todos los microestados alemanes, nos vamos para el pozo, así que, más vale fortalecernos, pero para eso, primero necesitamos dinero, en cuanto creemos, tropas, va a hacer el dinero, un menor 100, así que, vamos a abandonar, una buena cantidad, porque además, podemos invertir capital, en las demás, países, esto hace que, obtengas puntos de influencia, más rápido, bueno, no más rápido, sino que obtengas más, por ejemplo, en Sajonia, que producen, coal, más claro, como todos, todos producen carbón, y hierro, o metal, no sé como, si, iron, y acero, la revolución industrial, por ejemplo, la inglesa, se basó más en industria ligera, pero la alemana, que comenzó con, se suele, digamos, dar comienzo, con la confederación alemana, del norte, hasta la primera guerra mundial, que coincidió, además, con el momento de esplendor, de Alemania, con la llegada al poder, de Otto von Bismarck, que ocurre, que como, era en la, probablemente, del mundo, no lo sé, pero de Europa, era el territorio, con mayor yacimiento, de carbón, entonces, se especializó, se trajeron técnicos, de, sobre todo, de Inglaterra, y mucho capital extranjero, potenció el gobierno, la burguesía, y se produjo una revolución industrial, se potenció muchísimo, la industria pesada, hidrúrgica, etcétera, vale, va a tardar un poco, pero no pasa nada, es que vamos a ganar un montón más, y luego, pues, hay muchas, hay muchas formas de hacerlo, primero, vamos a ir, obviamente, por, ferrocarril, en los cuales invertiremos, igual que vamos a hacer con esto, vale, no, 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 donde estén los capitalistas, hay que apoyar, vale, más, 25% más rápido, vale, vamos a bajar, las reservas nacionales, no vamos a entrar en guerra, bueno, vamos a entrar en guerra, pero, no es muy, va a ser muy problemática, vamos por, Sajonia, vale, va a empezar a aumentar ya su, empieza a aumentar, vamos a poner todos los puntos de influencia en Sajonia, y en Krakow, que Rusia, Prusia, detrás, y creo que vamos a poner un poco, y ya está, por lo general, a Baden, por alguna extraña razón, le mejora a Francia, no sé por qué, pero, por lo demás, nada, no sé solo Sajonia, y Krakow, que va siempre a Krakow, por Rusia, pero me dijeron que se podía anexionar, pero realmente no lo sé, no tiene pinta, y ya veremos el rumbo, he pensado muchas cosas que hacer con Austria, pero no tengo claro aún, es que tampoco quiero tener la serie, digamos, todo, vale, esto es, vale, se me olvidó decirlo, la otra vez sí que lo dije, ahora no, es que la economía de vuestro principio es mala, pero enseguida encuentras como dos o tres minas de oro, y mejoraba bastante más, ¿habéis visto? De 180 a 200, quiero que sea un poco interactiva también, de forma que si en los comentarios decís, venga, pues ataca a Serbia, bueno, no lo vamos a atacar ahora porque si no, no se van a atacar todas las potencias, pero, ataca a Serbia, o de aclárale a Prusia, o alíate con Rusia, o quiero que sea interactivo, para que vosotros podáis participar también, que sea más divertido que no solo decidir yo, vale, aquí, luego con respecto a las demás series, del Caribe, vale, el Caribe grabé tres, tres, y, y se me fastidió el programa, como he dicho, de grabación, y nada, no pude recuperarlos, así que tengo que grabar de nuevo, y con Polonia, digo un punto que es que realmente no sé qué hacer, porque podría ir por, aliarme con el eje, como decía en la mayoría de los comentarios, o seguir, que ya que era comunista, cambiaron, me parecía muy, muy, random, no sé, muy difícil, nada más que otra cosa, es que, capitalista, bueno, si los capellarsas son liberales de por sí, porque se llaman liberales, no va a pasar nada, así que igual, lo que hago con la de Polonia, es que la dejo tal cual, o grabo un último, declarándole a Alemania, o no sé, es que, habría que esperar mucho tiempo, hasta que realmente, esté debilitada Alemania, no sé qué hacer, tenía otra serie preparada, pero, supongo que cuando acabe Traction, la suya, ropa de lujo, vale mucho más que la normal, así que, supongo que más adelante, probablemente sí, y no sé qué serie ahora, subiré Caribe con Victoria, pero la de Caribe, la quiero acabar pronto, unos, cuantos capítulos, y ya está, y empezaré otra nueva, no tengo nada pensado, bueno, sí tengo pensado, pero no sé con qué voy a hacer, así que quiero que me opinéis, si os gustaría ver, algo en especial, algo de un juego de Paradox, o de otros, por ejemplo, los Total War, los tengo, pero, soy un poco manco, antes he jugado mucho a ellos, sobre todo el Medivar, es el que más tengo, tengo como ciento y pico horas, o así, los demás tengo muy poco, al ROM lo jugué mucho a su tiempo, pero no lo tenía en Steam, vale, ya está, así que quiero que me digáis, si queréis algo, un buen especial, no sé, no te han liado, vamos por Montenegro, ya está, un poco, el Mountain Blade, a lo mejor también, había pensado, un Mountain Blade, es que no sé tampoco, con cuál subir, ni sé, nada, no sé, no sé qué subir, la verdad, tengo bastantes cosas pensadas, pero eso, no sé, aún no tengo claro, qué hacer, ¿verdad, no sé, un burgo? claro, claro, el yintoismo es lo mejor, en el, en el, en la victoria, para poder declarar la guerra, y tener, gastos militares más altos, bueno, que te permita tenerlos, no, no, en política, no, en, aquí, quiero ver qué guerra le está declarando, ya sé que es por Bélgica, porque tiene cores, pero, Texas, y lo de siempre, es la guerra de siempre, si, vale, porque tiene cores, adquiere, Guayán, y se anexiona a Bulgaria, o Bulgaria, a Bélgica, perdón, vale, Montegro está, está conquistada ya, más casualmente, ayer, me estuve leyendo un libro, sobre Francisco José, que era el, a ver, aquí ya está, que era el, bueno, más conocido no, porque en la época del sacro, también hay un montón, como arborogía más, pero, vale, dejarlos aquí, pero, vaya, que era el del siglo XX, era prácticamente, el líder más conocido, antes de la segunda guerra mundial, que era Francisco José de Habsburgo, el rey de Austria, Hungría, y estuvo como 68 años en el poder, se murió a los 88, entre los 19 años, Uy, perdón, hola, ¿por qué, por qué, está influenciando España Toscana? Bueno, friendly, friendly, no amigo, así, no sé, los, vale, y ya está, bueno, está luego, es que también, bueno, haciendo esto, pierde relación, también con las demás potencias, pero bueno, no estoy aliado con ninguna de ellas, así que, y es obvio que con Rusia, no me iba a llorar bien, vale, eso sí, lo que sí que voy a hacer, es expandirme por Asia, en fin, por Asia, por Africa, perdón, no sé la palabra, tanto tiempo sin comentar, voy a expandirme por, por todo, sobre todo el Sahara, queda muy bien, porque como es enorme, todo esto, queda muy bien, aunque no generé mucho, vale, vamos a crear tropatía, vamos a crear, bastante infantería, caballería, un poco, y artillería, vale, no habéis visto, de 200 a 9, y ahora menos, no, pues no pasa nada, no pasa nada, prometemos bastante dinero, más oro, es que mira, 27, estamos en el puesto número 10, militarmente, con los mismos países, y mira, nos dobla, o sea, más, más que nos dobla, no, ahora justo, no, justo no, son 46, o sea, no, 56, y aún así, aún así, van a seguir por delante nuestro, pero uno, con Francia, podemos, podemos ganarle, de hecho, tiene las relaciones muy altas, no sé por qué, ya, bueno, solo quiero ver, porque si había algo, de relaciones, o, en especial, vale, ya sé que no me puedo aliar, con una potencia, si te alias con otra, ya no puedes aligarte, con más, los sacerdotes romanos, ah, problemas con la lengua, este es otro de los problemas, que hay una inconsciencia, este es otro de los problemas, del imperio austriaco, bueno, austro-húngaro, más adelante, y es que engloba, de hecho, lo vamos a ver, mirad, fijad, por ejemplo, Prusia, que es todo, alemán del norte, o Francia, que son mayoritariamente franceses, mirad, Austria, romanos, serbios, de hecho, Serbia tiene cores, aquí, de Yugoslavia, aquí, húngaros, estos son alemanes del sur, estos son checos-lovacos, bueno, checos, eslovacos, y esto, croatas, es que hay un montón, hay un montón, de etnias diferentes, eso es lo que, le daba, ese punto de fragilidad, al imperio del Hasburgo, vale, ya están empezando a salir, los nuevos regimientos, aquí, y aquí, voy a mejorar relaciones, también, con Francia, por si, Hay guerra Lo que voy a hacer es Puedo crear crisis en Con los otomanos En esta zona No se si puedo con Ah Donde esta Por cierto lo de la crisis es solo en Heart of Darkness O House Divided no me acuerdo Con la reina victoria No No tengo más cores Un lucky Bueno aquí con Prusia No No tengo cores Pero bueno Pensaba que tendría cores por aquí En Bosnia Pero no No tengo cores ¿Con quién está aliada Prusia? Uff Con Rusia Bueno No pasa nada Van a haber problemas Pero es que tampoco creo que no van a declarar la guerra Suele ser raro que declare la guerra ahora Pero bueno Quién sabe Nunca se sabe La idea es muy impredecible Así que eso No sé camino de tema No sé realmente que Que otra serie Subir cuando acabe Caribe No sé Por cierto Suiza también se puede Muchas veces lo que hago Pero más adelante Conquistar esta parte La parte este Tiene muy bien Sobre todo en El Huysin Pero lo hago con Italia Siempre conquisto esta parte Y le dejo hasta Alemania Italia Con el eje claro Con Italia Ahora puedes hacer muchas cosas Como crear tu propia facción Y demás Vale La que estoy jugando un montón ahora Es el Crusader Kings Me encanta el Crusader Kings Sobre todo en la época La época medieval es la que más me gusta Pero me faltaban un montón de DLCs Y ahora que los tengo Prácticamente casi todos Igual me motivo a A subir una serie No lo sé Quién sabe No sé qué voy a subir aún Vale Esto va a terminarse ya Y más adelante Va a haber problemas con Italia Pero bueno Tampoco Es que tampoco podemos frenarlo Es algo que no se puede frenar Se va a unificar Todo esto Bueno el poder sí que se puede frenar Pero muy difícil Sobre todo porque es aliada de Francia Va a formar Italia con todo esto Y que le saltarán cores Y todos estos van a ser cores Incluso Dalmacio también Vamos a ver Algeria Está en guerra Vale Lo que ganamos Ganamos un montón Y es que ahora esto nos permite Invertir sin parar Vamos a poner ya Ferrocarriles Que a más cuesta muy poco Y invertir A invertir Invertir Y ya está Vamos a echarle un ojo También a las De ejemplo A Sajonia Producimos opinión de Prusia Y se la vamos a bajar más El 14 de agosto Algo más Cracovia No Es que Cracovia Con este mod Como está Polonia de por medio Parece como que ya No tiene ningún tipo de Ahora que no hay ningún así Como que no tiene ningún tipo de reclamo No tiene tanta cercanía No tiene No contigo A Rusia A Cracovia Sajonia Vale Y ya está Lo que voy a hacer Es como no hay ninguno Ya que suponga un problema Le bajo a Cracovia Pongo a Sajonia Pongo a todos O la mayoría de los Sé que está haciendo a Francia Uy A Prusia 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 Vale Lo que iba a hacer es Ponerles un punto a todos De forma que llegue a 100 puntos de influencia con ellos Y si alguno le Influencia o algo Ya podría maniobrar a partir de ahí Pero ahora que está Prusia Intentando acercarse con Baden Pues Clérigos De igual No pasa nada Baden Que manía Que no quiero un Cracovia Y las italianas nunca suelen influenciarlas Sajonia la dejaré Y a Prusia ya está subiendo Y Urtenberg también Urtenberg Vale Junto y Osla Y bueno De momento Al principio es más tranquilo Es más fortalecernos Que Que cualquier otra cosa Voy a bajar las tarifas a cero Y a seguir invirtiendo Y las subvenciona No me importa Es que ganamos tanto dinero Que a lo mejor es subvencionarlas Y que no vaya subiendo El poder industrial Poco a poco Mira ya está subiendo Y a ver si nos permite crear ya Esa jonia Es que tampoco es así renta En verdad Aún no podemos O si Vale Si si que podemos Pues Lo más simple de todo Lo de cemento Siempre suelen funcionar Da igual si no Crearemos Crearemos Tenemos un montón de proyectos Crearemos ferrocarriles Y ya está O sea Invertiremos En ferrocarriles En Sajonia Y bueno Voy a ir cortando ya El capítulo Y espero que os esté gustando Que os guste Esta nueva aventura Que nos espera Con Austria Y os digo No sé Quiero saber Que es lo que opináis vosotros Y que creéis que deberíamos hacer Con el rumbo De Austria Y Vuestra opinión Así que Dejar un me gusta Si os ha gustado Si os va a gustar Si simplemente lo queréis dejar Porque No sé Y dejar un comentario Diciendo cuál Creéis Que debería ser El rumbo Que debería tomar Austria En este Victoria 2 Un saludo a todos Y nos vemos En la siguiente Muchas gracias Y nos vemos Adiós Adiós